La cita se celebra con motivo del Global Safety Day con el objetivo de fomentar una producción segura entre los trabajadores. Durante la Semana de la Seguridad, que se celebra del 2 al 5 de mayo, MERS Lime, APM Terminals, Danco, Swiver y MERS Container Industry participan en un programa de ponencias, talleres, mesas redondas y en una feria de muestras sobre prevención con la colaboración de empresas como ADECO, Casa Pastor, Coince, Calmar, La Línea Vertical y Rectificados Estepona. La Semana de la Seguridad servirá también para entregar los cascos de plata, los galardones con los que se reconocen las acciones llevadas a cabo para mejorar la seguridad en la terminal y acabará el sábado con una visita de familiares y trabajadores. El Global Safety Day es una iniciativa global de MERS Transport Logistics, la división del grupo MERS, que engloba a las empresas líderes de la cadena de suministros, MERS Lime, APM Terminals, Danco, Switzer, MERS Container Industry. Su objetivo es fomentar la cultura de la seguridad entre sus trabajadores y resaltar los esfuerzos encaminados a lograr una producción segura en el entorno industrial de la logística portuaria.